Tenemos acá en la torre y se caen las luces Se caen las luces Bueno Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Fuerte terremoto en Argentina, noticia de último minuto 6.8 es el preliminar Vamos a estar revisando todo lo que está ocurriendo Lo que están informando también a través de las redes sociales Ya le habíamos avisado el día de ayer Era una zona que tenía que prestar mucha atención sobre todo en la zona norte Tanto de Chile como Argentina Y se produce más en la zona norte de Argentina, hacia San Juan Como ustedes ven ahí atrás en el mapa Esa es el área que tomó este sismo Fue sentido también en Santiago, Illape, La Serena Mendoza, San Juan Abarcó todo ese sector Un fuerte terremoto, vamos a ir viendo Que está ocurriendo en este minuto ya 18 de enero Pasando casi en este momento al 19 De enero para nosotros acá en Chile Estamos a solo segundos Y realmente es importante lo que está ocurriendo a nivel planetario Otro terremoto que se agrega a este mes de enero Es un sismo de magnitud 6.8 según los medios que están reportando en este minuto Ocurriendo a las 23.46 minutos de este día lunes 18 de enero Horario de Chile A 42 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan A solo 10 kilómetros de profundidad Los 10 kilómetros mucha gente pregunta ¿Qué es lo que son los 10 kilómetros? Para muchos piensan que son Algún evento que está siendo provocado el sismo Pero lo común, lo que han explicado generalmente cuando ocurren a 10 kilómetros Es porque no se sabe con exactitud la profundidad de este sismo Y los sensores arrojan inmediatamente solo 10 kilómetros Y luego de hacer las mediciones más exactas Ya aparece cuánto es de profundidad exactamente Así que es lo que se está informando en este minuto Ahí está la zona, ahí está el mapa Es importante ir revisando porque podrían haber daños en el sector Ya vamos a ir revisando todo ello Por ahora hay muy pocos reportes Es muy reciente, acaba de ocurrir Como le dijimos nosotros lo sentimos acá Muy suave pero se sintió Como ven ustedes ya aparece registrado el sismo en el USGS Lo dejan en 6.4 en Argentina a 14 kilómetros de profundidad Es un sismo que se da en esa zona Tal como le dimos la advertencia el día de ayer Era muy probable que se moviera este sector Así que nuevamente estamos ayudando a la gente a prevenir Con lo que está ocurriendo 6.4 en Argentina No hay alerta de tsunami El sismo no reúne las condiciones Ni las características para generar un tsunami en las costas Esto se sintió en diferentes sectores En Santiago, Valparaíso, Coquimbo Toda la zona norte del país Gran parte de Argentina Así que a estar atentos Esperamos que ustedes también Nos puedan reportar las personas que son de Argentina Cómo lo sintieron Acá podemos observar el momento del sismo en que ocurre Estamos viendo cómo se mueven las llaves Empieza bastante fuerte el movimiento Al parecer ahí se corta la luz En la zona Es preocupante porque este sismo podría traer muchos daños en el sector Seguimos revisando algunas imágenes Nos faltan los memes que aparecen siempre San Juan, provincia argentina 6.8 Importante lo que está ocurriendo a nivel planetario Hay que tomar los resguardos y las prevenciones Aquí aparece otro video reciente Del momento me parece del sismo Vamos a revisar Esto fue grabado al parecer en Coquimbo Porque arriba decía que lo registraron de 5.6 En lo que es Coquimbo En Coquimbo fue grado 5.6 Ahí comentan en el tweet Acá tenemos un video del momento del sismo Como podemos observar se mueve bastante la lámpara Tengo entendido que hay algunos daños estructurales Hay que estar atentos a ellos Fue bastante fuerte el sismo Y puede causar daños Es muy superficial Y sobre todo cortes de luz De energía eléctrica Es posible que hayan habido en el sector Acá estamos revisando este video Para que ustedes también se hagan una idea De las magnitudes Esto no sé en qué parte lo habrán grabado exactamente Girepicentro fue ubicado a 10 kilómetros Pero en algún sector tiene que haber sido grabado esto En una zona más lejana de donde fue más fuerte De hecho en San Juan han reportado fallas en la energía eléctrica Y también en las señales telefónicas Se cortó la luz en varias partes de la provincia Se cayeron objetos como macetas y televisores Se ha reportado además la caída de parte del techo En un patio de comidas céntrico Son algunos de los reportes que se tienen hasta el momento Producto de este sismo que se ha bajado a 6.4 De eliminar 6.8 Se habla de algunos posibles daños en la provincia de San Juan En lo que está informando en este minuto el USGS Como magnitud Así que acá dice en este tweet Posibles daños en localidades cercanas al epicentro Fue percibido también en varias regiones de Chile Como les decíamos Lo sentimos acá también En la región metropolitana Por lo mismo tiene que haber sido un sismo bastante fuerte Se siente fuerte en la zona central de nuestro país 6.8 en San Juan, Argentina Reportan algunos medios Y aparecen algunos videos del momento En que se genera este terremoto Bastante fuerte en Argentina Cortes de energía eléctrica En varios sectores Vamos a estar pendientes Una noticia en desarrollo Poco a poco vamos a ir revisando Que puede haber ocurrido Si hay daños o no Que vamos a mantener al tanto De lo que está sucediendo Situación crítica en nuestro planeta Se está moviendo mucho el cinturón de fuego De hecho ya habíamos avisado Que hay que estar muy alerta en varios países Producto de que No estamos moviendo mucho La mochila de emergencia Siempre es importante Mantenerla Acá tenemos entonces La zona donde se da el sismo Más hacia el norte del país Como habíamos estado indicándoles anteriormente Ocurrió a las 23 con 46 horas Grado 6.8 Es lo que informan acá en este tweet Se sintió en varias provincias de Argentina Y en Chile Se sintió en Córdoba y Mendoza Agregan acá en este tweet Así se sintió el sismo también En un piso 11 Acá tenemos el video Para que podamos observar Bastante esfuerzo que ustedes pueden ver Acá tenemos la zona del sismo 5.0 Hay una réplica Sismo de 6.4 a 20 kilómetros de profundidad Según el USGS Han habido gran cantidad de sismos en el sector En este día En el cinturón de fuego Y la situación en Argentina Está bien crítica Hay sectores que se abrió la tierra Vamos a ir revisando Acá aparecen varias imágenes Se abrió la tierra en San Juan Acá tenemos las imágenes que aparecen Un techo dañado Un patio de comida Que se ha caído parte de la estructura Techo liviano en todo caso Como ustedes ven allí Terremoto en San Juan Se abrió la tierra Y hubo pánico 6.5 la magnitud Según comentan En estos informes Fue a 10 kilómetros de profundidad Muestran las grietas Que dejaron este sismo Vamos a ir revisando también Pueden haber daños Es una noticia en desarrollo Por lo tanto Pueden ir apareciendo Muchas más situaciones Que se dieron Varios videos de los momentos En que se genera el sismo Vamos a ir revisando Ahí podemos observar Que aparecen ya algunos videos Que están circulando Las redes sociales Y tenemos una piscina En movimiento Y tenemos otra piscina Que están mostrando También la gente Aprovecha de grabar Para evidenciar Lo que está sucediendo La típica lámpara Que se está moviendo También Así percibieron Las personas Este sismo Ahí comienzan A encenderse Las luces del edificio La gente está sintiendo El terremoto Según los primeros informes Estos serían Los daños En Argentina Son las primeras imágenes Que comienzan a aparecer Preocupación entonces Con lo que está ocurriendo En la zona Así están las calles Hay bastantes daños materiales Como estamos observando En este minuto Fíjense como están Los supermercados Las cosas en el suelo Algunas viviendas Completamente dañadas Como les decía Como les estábamos diciendo Todo esto es una noticia En desarrollo Es lo que está pasando En este momento Ahí tenemos las imágenes De lo que se está viviendo En Argentina Acá ya aparecen Los primeros daños Que se están registrando Bastante increíble La situación Las calles Bastante dañadas Como ustedes observan Las murallas Bastante complicación En Argentina Son los primeros tweets Que van apareciendo Se perciben Las primeras réplicas De 4.4 y 5.1 Así están las rutas Realmente preocupa Lo que está pasando Así que atentos Con esto que está sucediendo En Argentina En la situación Que se vive en Argentina Por favor Comparte este video No olvides dejar tu like Para que nos apoyes Como canal Así vamos a ir Entregándote información Día a día Suscríbanse Presionen la campanita Para estar al día Con todas las noticias Muchas gracias A todos ustedes Y ya estaremos Con más información Y esta es una noticia En desarrollo Así que atentos A lo que pueda suceder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!